¿Qué es Epic Cacao Powder y para qué sirve? Epic Cacao Powder es un suplemento alimenticio a base de cacao y otros ingredientes los cuales otorgan energía física y mental. Su distintivo elemento cacao en combinación con otros endulzantes saludables le da un agradable sabor dulce. Epic Cacao Powder pertenece a la gama de productos llamados Epic Foods, los cuales tienen como filosofía el uso de los superalimentos, superfoods, para poder cubrir las necesidades energéticas del día a día. ¿Qué contiene Epic Cacao Powder? La mezcla de estos ingredientes estimula al cuerpo y la mente y maximiza su rendimiento. Cacao es una buena fuente de energía. Al contener feniletilamina y serotonina, es capaz de producir buenas sensaciones en el cerebro. Ayuda a reducir el estrés y sus antioxidantes ralentizan el envejecimiento y previene problemas cardíacos. Polvo de maíz azul. Es alto en fibra, por lo cual ayuda al estreñimiento. De igual manera, su gran cantidad de vitaminas y minerales aportan nutrimentos al cuerpo. Buena fuente de proteína. Cardamomo. Es capaz de estimular el apetito, mejora la digestión, contiene antioxidantes, ya explicados arriba, y ofrece energía. Cayena. También conocida como pimienta roja, es una especie que mejora la circulación, y gracias a la sustancia capsaicina, que es una analgésica, se pueden aliviar algunos dolores. También ayuda a mejorar la digestión. Endulzantes. Este producto es endulzado con azúcar mascabada, la cual se diferencia de la azúcar blanca por su poca refinación, con ello, este endulzante se saca de la caña casi intacto. Asimismo, contiene stevia, que es de origen natural. Beneficios de Epic Cacao Powder. Al seguir un uso constante con este suplemento alimenticio, los ingredientes pueden producir las siguientes ventajas. Mayor capacidad de concentración. Mejor memoria. Mayor energía física. Un estado de ánimo optimista. Una mejora en la digestión. Tiene un agradable sabor, por lo cual, tomarlo es un gusto. Es completamente natural. ¿Cómo tomar Epic Cacao Powder? La vía de administración es oral. Este polvo se puede diluir en agua, leche o licuado. Pueden ser líquidos fríos o calientes. Asimismo, se puede agregar encima de cóctel de frutas, vegetales o proteína vegetal. Este producto puede tomarse diariamente. Receta de cóctel de frutas con Epic Cacao Powder. Para iniciar la toma de este suplemento alimenticio, se puede seguir esta sencilla receta. Ingredientes. Dos peras sin corazón. Dos manzanas sin corazón. Dos mangos pelados. Dos kiwis. Quince uvas. Un puño de pasitas. Una taza de amaranto. Uno a dos cucharadas de Epic Cacao Powder. Preparación. Corta las peras, manzanas, mangos, kiwis y uvas de la forma en que más te guste, cuadritos, rebanadas, etc. Pon todas las frutas, los ingredientes en un bol y empieza a combinarlos, teniendo cuidado de no destrozar el mango. En una taza o copa, pon una pequeña porción del cóctel y añade encima un poco de pasitas, amaranto y dos cucharadas de Epic Cacao Powder. Disfruta. Presentación de Epic Cacao Powder. Por el momento, en el mercado mexicano solo se encuentra una presentación de este suplemento alimenticio. Epic Cacao Powder, bolsa de 100 gramos. Este producto es elaborado por The Healthy Life and Foods Company. Precio de Epic Cacao Powder. Este suplemento alimenticio tiene un precio alrededor de los 170 y 190 pesos mexicanos. El costo siempre dependerá del lugar donde lo consigas. ¿Dónde comprar Epic Cacao Powder? En México, la introducción de Epic Cacao Powder ha sido por medio su página oficial, sin embargo, ya lo puedes adquirir también en farmacias y en tiendas físicas o en línea.